Rafael Pombo Poesía Simón el Bobito Simón el Bobito llamó al pastelero A ver los pasteles, los quiero probar Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar Buscó en los bolsillos el buen Simóncito y dijo De veras, no tengo ni un hito A Simón el Bobito le gusta el pescado Y quiere volverse también pescador Y pasa las horas sentado, sentado Pescando en el balde de mamá Leonora Hizo Simóncito un pastel de nieve Y a azar en las brasas, hambriento lo echó Pero el pastelito se deshizo en breve Y apagó las brasas Y nada comió Simón vio unos cardos cargando viruelas Y dijo, qué bueno, las voy a coger Pero peor que agujas y puntas de espuelas Le hicieron brincar y silbar y morder Se lavó con negro de embolar zapatos Porque su mamita no le dio jabón Y cuando cazaban ratones los gatos Espantaba el gato gritando, ratón Ordeñando un día la vaca pintada Le apretó la cola en vez del pezón Y aquí de la vaca le dio tal patada Que como un trompito bailó don Simón Y cayó montado sobre la ternera Y doña ternera se enojó también Y ahí iba otro brinco y otra pateadera Y dos revolcadas en un santiamén Se montó en un burro que halló en el mercado Y a cazar venados alegre partió Voló por las calles sin ver un venado Rodó por las piedras y el asno se huyó A comprar un lomo lo envió Taita Lucio Y él lo trajo a casa con gran precaución Colgado del rabo de un caballo rucio Para que llegase limpio y sabrosón Empezando apenas a cuajarse el hielo Simón el bobito se fue a patinar Cuando de repente se le rompe el suelo Y grita, me ahogo, vénganme a sacar Trepándose a un árbol a robarse un nido La pobre casita de un mirlocantor Desgájase el árbol Simón da un chillido Y cayó en un pozo de pésimo olor Ve un pato, le apunta Descarga el trabuco Y volviendo a casa le dijo a papá Taita, yo no puedo matar pajaruco Porque cuando tiro se espanta y se va Viendo una salsera llena de mostaza Se tomó un buen trago creyendo la miel Y estuvo rabiando y echando babasa Con tamaña lengua y ojos de clavel Vio un montón de tierra que estorbaba el paso Y unos preguntaban ¿Qué haremos aquí? Bobos, dijo el niño resolviendo el caso Que abran un grande hoyo y la echen allí Lo enviaron por agua Y él fue volandito Llevando el sedazo para echarla en él Así que la traiga el buen Simóncito Seguirá su historia pintoresca y fiel ¡Gracias!